Hola a todos los amigos de Meet Miami. Hoy nos encontramos ¿dónde? En el Zoo de Miami. Así que navegue con nosotros y dé un recorrido por todo este hermoso parque. Y recuerde, navegue con Meet Miami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a todos los amigos de Meet Miami. Estamos aquí en el zoológico de Miami. Así que vamos a tener un lindo paseo. Espero que ustedes lo disfruten. Y recuerde, síganos por nuestras redes sociales. Déjenos un like y compartan para que sus amigos también puedan ver las maravillas de esta gran ciudad. Recuerde, navegue con Meet Miami. Este es el parqueo donde están todas las bicicletas que estamos usando. Esta fue la que rentamos y nos costó 69 dólares por 3 horas. Y después, si se demora más de 3 horas, tiene un costo de 25 dólares por hora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Goo! 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 ... El oran es un gorila. 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 No se quita, no se quita, no se quita. No se quita, no se quita. No se quita, no se quita. Mira, considerado uno de los cazadores más exitosos con una tasa de éxito de 70 al 90%. El otro está ahí. Mira, el otro está en la cuevita. Y mira. Mira, el otro está en la cuevita. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te encontramos hoy en donde? Aquí, en el zoológico de Miami. Así que espere nuestro próximo video porque usted se va a divertir para lo mismo para los adultos que para los niños. Y recuerde, navegue con Meet Miami.